La Secretaría de Movilidad y Transporte activó un sitio de internet que se llama Sistema de Validación de Licencias de Conducir del Estado de Morelos. En este sitio usted va a poder confirmar si determinada licencia de conducir es legal y fue expedido por las autoridades. Ahí se van a poder verificar los datos, fotografía y vigencia de la licencia vehicular. Así es que todas las licencias expedidas a partir de mayo de 2019, bueno pues es poco el periodo, pero bueno, ya podrán ser consultadas vía internet. Así es que métase a la página, la página es Movilidad y Transporte Morelos, ahí busque validar licencia de conducir y ahí podrá verificar los datos de la licencia si todavía es vigente.